Miren lo que hay aquí... Miren que... bonito hazle... que bonito... que bonito... el patrón tiene aquí... de líneas... Miren... Miren... qué bonito le tiene este... que bonito tiene este... tiene este... guaso... que bonito... bastante bonito... que bonito... tiene este... al cabo... Miren lo que hay aquí, miren nada más. Que bien, que bien que llegamos hasta acá. Oh, 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 déjenme les enseño algo. Espérame antes que me pierda esta. Fidrita, a ver, vamos a ver qué es. Miren, miren el verde que tiene, verde jade. Bueno, lo vamos a aportar sin duda. Saben que lo único es que ya se seca bien rápido porque el sol ya está fuerte. Vamos a ir mojando esto. No, tampoco me va a ganar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Tengo una piedra! ¡Sangoracha! ¡Oh! ¡Miren lo que acabamos de ver! ¡Miren lo que acabo de ver! Esta pieza es... ¡Puro jade les puedo decir! ¡Puro jade! ¡Qué lindo! Se lo vamos a seguir buscando aquí ¡Miren! ¡Oh! ¡Miren! ¡Puro jade! ¡Puro jade! ¡Puro jade! ¡Puro jade! ¡Puro jade! ¡Puro jade! Me voy a dar. Que linda Que linda Bueno, vamos a echarle más agua A ver que colores vemos Vamos a echarle más agua Vamos a echarle más agua Que linda Vamos a echarle más agua 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 Salud ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la otra la miramos con la otra. Bueno, la otra la miramos con la otra. Bueno, vamos a ver qué son estas. Bonita, pero miren esta. Ok, la vamos a aportar esta. Voy a revisar aquí, nada más que voy a poner el teléfono a cargar porque ya se me está terminando la batería. Y ahorita me conecto, miren, aquí voy a buscar a ver qué encuentro.